Tarareando Por una herida A flor de labios tengo un cantar Si es que me duerde el corazón La pena o el rencor Olvido con mi canción Tarareando Voy por la vida Porque así la vivo mejor Tarareando, tarareando Las penas voy ocultando Y aunque me estén lastimando Con mi tarareo Las voy olvidando Si me ha engañado un amor Tararari O algún amigo falló Tararara Aunque yo viva sufriendo Nunca sabrán mi dolor Tararari 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 La experiencia que dan los años, cuántas cosas me ha enseñado Yo curtido de desengaños, tomo las cosas tal como son Y a nadie cuento mi amargor, mi pena o mi rencor Y sigo con mi canción, tarareando, voy por la vida Porque así la vivo mejor Tarareando, tarareando, las penas voy ocultando Y aunque me estén lastimando, con mi tarareo la voy olvidando Si me ha engañado un amor, tararari, o algún amigo falló Tararara, aunque yo viva sufriendo, nunca sabrán mi dolor Si me va bien, tararari, si me va mal, tararari, tarara Tarareando, tarareando, las penas voy a dejar